y le damos la bienvenida en la cabina de a los Fox Radio Show está nuestro amigo y hermano musicólogo el libro una regadera de dinero que no llegó donde mi si porque todo el mundo esta como hermano como estas musicólogo un artista querido 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 demuestra con música demuestra con talento realmente nos sentimos muy bien con tu presencia aquí musicólogo gracias hermano gracias igualmente músico háblanos de porque tu envidia o sea esta canción vivencia o que que es lo que pasa con esta canción bueno real tomé la decisión de hacer este tema porque tu envidia ya que es algo que la gente se identifica con eso tú me entiendes siempre hay una persona que sabe muchas cosas de ti que tú te preguntas de dónde te pana sacó esa información sí que esa persona yo le llamo satélite realmente tú me entiendes y tomé la decisión de hacer el tema fui donde Nico frené feo ahí hicimos esa bomba te has casado con Nico estoy apechado porque en realidad lo que he visto es que hay resultado entonces hay que seguir si hay resultado hay que quedar con el resultado claro hay que seguir el ritmo claro que sigue el ritmo mira tú en los últimos eh hola las últimas a las últimas colaboraciones musicales masivas no si te las has lucido si en el mofle en 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 capel de un bow si ya hay un público que tiene los ojos bien puestos sobre ti un ejemplo de estuve hablando esta tarde esta tarde con Miguel Ángel Tavera del bombón production y me dijo señores yo cuando escuché a a a musicólogo en el mofle yo le di para atrás a youtube y todo lo de musicólogo ahora yo soy loco eh qué tienes tú para ofrecer a ese público que ahora te está siguiendo así que ya sabe de que musicólogo realmente es una opción eh real en el movimiento bueno realmente no va a ofrecerle buena música tú me entiendes seguir dándole a esa gente que me siguen eh la buena música esas rimas que le gustan tú me entiendes ese flow y esas canciones así tú sabes con cosas diferentes que son los que le gustan entonces seguir dándole de eso porque eso te iba a preguntar porque tú haces un dembow diferente tú haces un dembow con letra rima no un dembow un dembow repetitivo con el ta 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 tú crees que por eso el auge de la gente hace a ti bueno realmente creo que si eso me ha ayudado mucho ya que siempre los temas míos tienen contenido le pongo mucha letra tú me entiendes mis versos siempre son picantes ok tú sabes versos diferentes y cosas y creo que sí que eso me ha sumado mucho bien realmente viene video de esta canción porque es de frenando feo nos quedamos esperando el video bueno no no el el video de frenando feo ya el el veintiuno estaremos en eeuu vamos a frenar feo allá así que prepárate tú supiste como te conté viene el video y claro que si vamos haciendo el video de de este tema porque esto envidia claro que sí real considera tú que eres parte de los responsables del cambio del dembow ya esas canciones con las palabras repetitivas tengo 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 Ramón el loco eso cansa ya 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 ese tipo de dembow no está funcionando piensa tú que musicólogo el libro es parte de los adhesinos del dembow tradicional bueno yo pienso que sí porque realmente esto se trata cuestión de resultados y los resultados están ahí que no entiendo y mis temas tienen contenido desde que salí vengo haciendo dembow con letra si lo están asimilando ahora porque la gente se montó en ese caballo ahora pero yo desde que salí vengo dando con esa realmente tu esencia de rapero no si realmente si esa es la música que que me gusta tú has pensado en algún momento hacer algún álbum de rap nada más para que el público así que me imagino que te sigue desde el inicio de tu carrera que conocen la parte rapera tuya puedan gozar de de ese talento un rap claro que si eso viene más adelante ahora mismo no porque realmente primero tengo que romper esto tú me entiendes y cuando ya yo estoy heavy si yo vomito par de belcho bacano y hago un álbum de rap no es la núcleo colaboración con poeta callejero detállanos cómo surge de qué va a tratar esta canción en qué ritmo viene por favor bueno el tema con el poeta producido por nico clínico es un trap leeks eso que está de moda ahora tú me entiendes un contenido de fronteo paladico que yo sí y algo así tú me entiendes ya eso está casi listo va a estar en la calle vamos a romper duro con eso real bueno vamos a coger llamada mel bueno con el público que quiere hablar con un psicólogo el libro entre mis artistas preferidos no lo digo no lo me gusta decirlo mucho públicamente porque los artistas preferidos míos se mueren ahí está el mono muerto ahí está cáncer muerto ay di que tú lo odias por favor no el radio mío no no que lo se movió de nuevo el radio mío me tiene nervioso el radio mío señores no coge ni auxiliar ni corre memoria el del carro es cd sabe que el cd te da 74 minutos y ahí yo tengo a ese caballero dile que no dile que no gracias y no no dale jay musicólogo en la casa dale él te escucha hermano es el nuevo es el nuevo palo mi hermano porque tu envidia vamos a romper con esos duros descargalo a los poques míos pegado que hoy miércoles sí el domingo pegado ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro ocho cero nueve dos veintisiete seis dos siete dos ocho cero nueve cinco seis seis once diecisiete la libreta en alofoque radio show y nos dimos cuenta que es de los artistas preferidos de alofoque cuídate musicólogo antes de tomar la próxima llamada háblanos de del trabajo que está haciendo los muchachos del cómbolo 15 de la pinta que es una canción de soprano si hay una gran expectativa no escucha la pinta la pinta la pinta la pinta la Speed na Como tú te la estás luciendo con todos los remakes, hay una expectativa dura de que tú montaste en la pinta. Yo le quiero escuchar. Bueno, realmente frené feísimo ahí. Soy el que abre el tema. Ya ustedes se pueden imaginar. Gracias al combo de los 15 que me dio la oportunidad. Soprano también. Producido por Nico. Tú me entiendes. El tipo abusador. Y nada, ya el tema sale en par de días. Eso va a romper. Ustedes le van a llegar verso. Terrible. ¿Me cayó eso? 809-472-449-4227-6272. Preguntas para musicólogos que están con nosotros aquí en Alofoque Radio. ¡Helabuenas! ¿Qué es lo que le está pasando? Se cayó. Se me están cayendo. Se están cayendo. ¿Se está cayendo? Oh, mucho malo Melvin. ¿Qué fue? Señores. Ey, Melvin siempre tiene una ridiculea. Arriba, va a ir. ¿Qué pasa, Melvin? Se está acabando conmigo. Ya, pero te quiere un mañoño. Mira, se está cayendo en la línea. El té, lo tiene solido. Reinicia. Musicólogo. Aparte de Puerta Callejero, te vimos en el estudio con Alcángel. ¿Qué ha pasado con el remix de Fernando Feo? Bueno, el remix de Fernando Feo se hizo. Claro, Bublé lo tiene en el estudio. Lo está trabajando, mezclando. Después del video de Fernando Feo, entonces soltamos el remix con Alcángel. Lo reiniciamos a ver ahora. Hello. Realmente. Hello. Dale. Tú bueno. Huevo. Mira, no, el tema está bacanísimo, bacanísimo. Gracias. Yo, mi opinión personal, yo quisiera una colaboración tuya y Malvin. A ver qué es lo que con esto se tipo. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de salir con Malvin en el tema de... El de Papa. Me le hizo el remix a mi tema con Papa y yo le hice el remix al tema del... Si no, me lo va a dar. No lo he escuchado, mi hermano. Déjame decir que qué está llamando. Tírale una foto al Panamera, mera. Ey, ey, ey. Eso está brutal. Durísimo. Pero después más para adelante viene una cosita de él y yo, claro. Nosotros dos solos. Fronteando. Musi, cuando viene... También va a salir en el remix del taxi. Del taxi. No, es que no quiero hablar mucho de eso. Porque eso está ahí. Estamos esperando que Pitbull le enviamos el proyecto a Pitbull. Ajá. Para ver si él... Sí, escúchame. No, viene el... Monté el verso ahí. Ey, ey. ¿Sabes por qué no le he dado mucho bombo al taxi? ¿Por qué? Porque ya enviamos el proyecto. Ya montó todo el que iba a montar, ¿verdad? Falta fin. Enviamos el proyecto para que Pitbull o monte un verso nuevo o nos haga los churados. Acá, aquí en fulano. Fulano. Para que el remix sea oficial. Duro, oficial. No un remix machucado. Duro. Porque yo sí tengo el... Yo tengo el drop de Pitbull y yo se lo agrego a los foques, mi hermano. Entonces ya quedan chuecos los muchachos. ¡Salud! ¡Aquí en su diligencia! Dale, musicólogo en la casa. ¡Aveo! Bueno, musicólogo, está duro, tú eres un pila de duro. Gracias, hermano, gracias. ¿Por qué te llaman musicólogo? Si hay un musicólogo de Puerto Rico, explícame, no entendí. Bueno, realmente musicólogo me lo pusieron hace unos años. ¿De qué viene el nombre? ¿Sabías? ¿Has estudiado música tú, como Chado? Bueno, oye, ¿dónde es que viene? Chado duró 10 años, fajado. Yo trabajaba en un supermercado, entonces yo no le prestaba atención a lo que me decían en el negocio. Yo creo que siempre estaba con uno de Disfro, escuchando música. Entonces me pusieron musicólogo. ¡Anda! El nombre me agradó, entonces tomé la decisión de un musicólogo realmente y ya la gente porque me lo puso ese nombre. ¿Tú me entiendes? Y el compañero tuyo de dúo, que usted era un dúo antes, ¿qué ha pasado con ese muchacho? Yay, yay, amigo mío. El muchacho está bien, él está aquí, está... ¡¿Está aquí?! Está trabajando música. ¿Se comunican ustedes a veces? Bueno, en estos días tuvimos la oportunidad de encontrarlo en un lugar, sí, sí, realmente no hay ningún tipo de... ¿Y tú volverías a grabar con él si él decide...? ¿Él sigue su carrera como solista, no? Sí, sí, él tiene su carrera solo. Ah, ¿tú le ayudaría con Cristo y no? Si me lo permiten, yo me he tomado... No sabía que... Vamos con el pueblo. Encantaba todavía. Vamos con el pueblo. ¡Venlo! ¡Dale! ¿Cuándo viene algo con Chelo Chá? ¿Chelo Chá? Oh, viene una colaboración con Chelo, sí, eso está donde el maestro DJ Plano. Lo que pasa es que todavía no hemos frenado feo a terminarlo, por eso está en el estudio. En cualquier momento frenamos feo con eso, mi hermano. Vamos con más llamadas. Gente de RER activo con la libreta ETA. ¡Ay, esto de RER! ¡Era en la primera! Mira, pero yo sentí como una cosita con Jay ahí. ¿Ahora? Sí. No, 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 no. Ay, no. No, no, nunca. ¿No? No, Melvin. ¿Y él está viviendo aquí, en serio? Sí, él está radicado aquí, está haciendo música aquí. Sí, claro. ¿Lo deportaron? Vamos con el pueblo. Ah, por saber. Vamos con el pueblo. Está frisado el teléfono. Ok. Reconéctalo. Ah, pero cada vez que le hablan del teléfono a Melvin le daban. Mira, hermano. Vamos, le regaló. Buenas. Mira, que se están cayendo. Mira, dale, dale, Santiago. Giras internacionales. Bueno, ya este 21 de este mismo me frenamos feo en territorio norteamericano, con un sinnúmero de actividad. Ey, sí, en Miami con Malvin. Invítame. No vas. No vas. En el cumpleaños de Malvin, Mariachi Productions. Invítame. Así que la gente de Estados Unidos activo con la libreta esta, que vamos a estar casi, casi allá frenando feo, durísimo. Mira, ¿qué tiempo va a durar para allá? Bueno, pues aproximadamente, según mi forma, un mes. Vamos a hacer un tiempo bacano, porque en realidad me hace falta ese calor de mi gente. Quiero dedicarle tiempo. Realmente, sí, a mí me gusta Nueva York. A mí me gusta Nueva York. ¿Eh? Me gusta Nueva York. No, no, no. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video.